El Día de la Vida No, bonita e inquietante Venía siempre con la petiza esa a almorzar Que labura con ella en un negocio de la peatonal Uno que vende todas esas cosas de minas No sé si pulseras, ahumerio, bombachas Un negocio de esos que tienen un poco de todo Muchachos, me voy a cambiar, me está molestando un poco el reflejo, ¿eh? Ahí me di cuenta que Contreras estaba muerto con ella Con ese bombón Adriana se llamaba El pelotudo este es casado y muy temeroso de lo que puedan decir de él Pero para mí, que se la iba a tratar de levantar Porque el tipo la va de bacán, ojo, juega al golf, sale a trotar, se cuida Cuando la miraba ponía la misma cara de hijo de puta que me puso El primer año que laburé en la empresa Y Adriana estaba ahí, pero esta vez sola Yo no lo podía creer, ¿te imaginás? La verdad que me daba bastante cagazo acercarme Qué sé yo, yo no soy de hacer esas cosas Aparte ella estaba tan buena, mirá si me va a dar bola Que con tal de darle un disgusto a Contreras estaba dispuesto a todo Además la mina se había llevado un libro, la inteligencia emocional Una de esas cosas de minas Así que fui, sin saber de qué hablarle Y le terminé haciendo la pregunta más imbécil ¿Lo están leyendo? Ah, sí, lo estoy terminando en realidad Ah, ¿y qué tal? Porque estaba con ganas de comprarlo justo, ¿no? Ah, mirá que pasaría Sí, permiso Sí ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Es interesante? ¿De qué trata? Bueno, sí, es interesante En realidad me gusta leer este tipo de libros porque es como... Tiene una búsqueda espiritual, ¿no? Ay, tan interesante, yo estoy en esa búsqueda ¿En serio? Sí, desde hace un tiempo a esta parte estoy tratando de... Alcanzar como la madurez espiritual, un poco de eso hablo, ¿no? Lo dijiste como si fuese la síntesis de mi vida, ¿eh? Estoy tratando de alcanzar la madurez espiritual Lo demás, aunque yo no lo podía creer, fue fácil No estaba casada, ni de novia, ni nada Y aceptó inmediatamente cuando le dije de ir a tomar algo el fin de semana Salud Por el encuentro Por el encuentro Qué placer estar acá, ¿no? La verdad, yo no me lo imaginaba, jamás pensé que vos me ibas a aceptar la invitación ¿Cómo ibas a pensar que no iba a venir? No sé, sos tan bonita que la verdad que fue una valentonada, digamos Bueno, gracias Por favor Pero vos también estás muy elegante No Sí, muy con ese traje negro, me encanta, ¿de dónde? Sí, en la peatonal, lo compré ¿En la peatonal? Sí No, mirá, hay lindas cosas ahí, ¿no? Es lindo, es lindo, sí Vos no tenés ropa de hombre, ¿no? Yo ropa de... En el local No, todo es mujer ¿Sabés qué, Pedro? Estoy agotada de siempre en la misma rutina Laburo, después ir a almorzar, ¿viste? Siempre con la misma amiga Es que me pasa exactamente lo mismo ¿No te pasa lo mismo? Parece que fuese el mismo día, pero repetido todo el tiempo, ¿no? Es agotador Me mata Yo no puedo más Es como que ya estoy por explotar Aparte, te cuento, no sé si a vos te pás Yo odio el lugar a donde vamos a comer Yo detesto ¿Viste? Me parece desagradable No, de nombre, aguanto más Siempre con cuadritos horribles Horribles Espantosos Y los martes están en comida Y los viernes están en comida Un espanto No, un asco Todo lleno de salsa No, yo no voy más, en serio Voy a explotar Si no, me tomo unas vacaciones Y me voy a un lugar desolado Tranquilo Apasionado No sé, con libertad Con, no sé, poder Un paraíso Un paraíso Poder descansar Olvidarte un poco de todo Parar unos días Unos diez días, ¿no? Y... ¿No te pasa lo mismo? Exactamente lo mismo Pero parece que... No, Kika No puedo creer Dos cuerpos, una sola, men De verdad, lo mismo Yo me muero por... ¿Y por qué no nos vamos juntos a un lado? Tengo una pizca de decepción Tengo una pizca de decepción Una tigua, pena Nada serio Es en cuanto a lo del sexo Aunque fue fantástico anoche, sin duda Adriana es, digamos Sensacional Cuando ella se alistaba para venir a la cama Y pude ver por primera vez Esos pechos ceñidos Duros Tercos Ese vientre recto Los mulos firmes Y casi musculosos Ahí comprendí que la vida Me estaba premiando por algo Ya vendrá el momento De averiguar por qué Pero a lo que me refería Cuando hablaba de una pizca de decepción Es al sexo en sí Estuvo bien Es cierto Acepta Concede Gimotea incluso Pero es Podría definirse Poco participativa Un tanto fría Que se yo No se suelta Ni siquiera la tercera vez Que lo hicimos Y estoy diciendo Tres veces Ni siquiera ahí Logré que se soltara Un poco más Habrá que darle tiempo No es nada grave A la noche se durmió enseguida Como un angelito Aunque antes Me pidió que en calzoncillos Le vaya a buscar un yogur Esas ocurrencias tiernas Me matan Que rico Que delicia Bueno Amor Chin 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 Por el mejor desayuno del mundo Por nosotros ¿Puede ser todo tan perfecto? ¿Eh? ¿Puede? ¿Sabes qué? Es como si El universo Estuviera confabulando Para nosotros, ¿no? El universo Está confabulando Para nosotros A mí me parece Muy raro Todo lo que nos pasa Va, nunca me pasó A mí tampoco ¿No? No puedo parar de mirarte Yo untando la mermelada Es como Un poco raro La escena Pero bueno Me encanta verte Untar una mermelada No sé Me da como Sí Amor Amor Gracias amor El que faltó a la cita hasta ahora Es el perro peludo Aunque confieso Que no sé De dónde carajo Podría haber salido Recién ella Preguntó por caballos Me dijo Que quiere montar A caballo Sintiendo la brisa El perfume El perfume del campo El viento Tocando su rostro Yo me imagino Una escena fuerte Bravía Vital Con nosotros dos Cabalgando Junto a la naturaleza El dueño De la hostería Nos promete Que para mañana Nos va a conseguir Los caballos Mi reino Por un caballo Dijo Adriana Ella suele dejar caer Estas citas intelectuales Que suelen ser inoportunas Porque no elige bien A los interlocutores Cuánta belleza Por favor Cuánta belleza Cuánta Dijo Adriana En un momento Me pareció que lloraba No supe si era Por la emoción Del momento Por el viento En los ojos O por el frío Que hacía De una forma U otra En ese instante Lame de verdad Lame de verdad